Bueno, Marlene Rodríguez, encargada de salud ocupacional de la Municipalidad de Grecia. Bueno, cuéntenos primero sobre las medidas que ustedes han tomado, todos los protocolos que se tienen que tomar para las personas que van a venir a visitar el parque o que van a pasar por acá, por el Parque Central de Grecia. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Bueno, empezamos con que nosotros instalamos cuatro piletas en las cuatro esquinas del parque, que todas están gaseadas por los compañeros y con su jabón. Se está rotulando todo el parque con todas las medidas que ha indicado el Ministerio de Salud. En cuanto al aforo, pues se capacitó a los compañeros para que ellos tienen su investidura, ¿verdad?, como funcionarios municipales también, para que puedan indicarle a las personas cuando estén incumpliendo, que esperemos que eso no pase. También se habló con la fuerza pública, ellos van a estar haciendo monitoreo constante por medio de las cámaras y van a tener efectivos también cada vez en cuando, sobre todo el fin de semana, que nosotros pues no hay funcionarios, ¿verdad?, dentro del parque. Y aquí lo único que queda es que no es responsabilidad de la municipalidad, no es responsabilidad de la fuerza pública. Yo creo que a estas alturas de la pandemia es importante que sea responsabilidad de cada uno de nosotros. El parque es un lugar lindísimo donde podemos venir y disfrutar, pero siempre con las medidas de seguridad que ya todos conocemos ante la pandemia, ¿verdad? ¿El parquecito se mantiene cerrado, el parquecito infantil? Así es, todos los parques infantiles y todos los parques para ejercicio se mantienen cerrados hasta Nueva Vista, hasta que el Ministerio de Salud cambie ya esas medidas, pero mientras tanto va a seguir cerrado. Ahora, el tema que preocupa a mucha gente es el tema de la indigencia y de aquellas personas que llegan en horas de la noche a vender drogas acá al parque. ¿Cómo va a manejar la municipalidad ese tipo, ese tema, verdad? Sí, eso ya se habló con fuerza pública, se va a trabajar con ellos, ¿verdad?, ellos nos van a estar ayudando. También el personal de nosotros está instruido para que por medio de la alcaldía, ¿verdad?, pueda llamar a fuerza pública en el momento que sea requerido. Y entiendo también que hay algunos convenios que se están haciendo con la Fundación El Límite para que podamos darle ese paso extra a esas personas que están en esa situación de indigencia, ¿verdad?